Utilizamos buenas materias primas y respetamos mucho el proceso. El pan es una cosa que requiere de mucho tiempo para hacer un buen pan. Y hoy en día el tiempo es dinero y entonces es más panes debido a la falta de tiempo a la hora de elaborar pan. Con el que podemos encontrar en las grandes superficies muchas diferencias. Bueno, primero partiendo de la materia prima, nosotros utilizamos harinas ecológicas con certificado del Consejo de Agricultura Ecológica. Harinas en su gran mayoría molidas a la piedra que le dan unos valores muy interesantes a la harina y al producto final. Valores nutricionales, digestivos, organolécticos. Y luego una gran diferencia también en que este pan, por ejemplo, que tenemos aquí solo lleva agua, harina y sal. Y ya está, no lleva otra cosa. Hay una iniciativa que surgió de aquí, de este ayuntamiento. Nos llamaron a los panaderos y a las panaderas de Molina. Y bueno, la idea es conseguir una clasificación a nivel europeo que se llama ETG, especialidad tradicional garantizada. Que bueno, nosotros desde la Subirana lo vemos un poco como una oportunidad para poder preservar alimentos tradicionales que si no, con el tiempo, pues creo que se van a ir perdiendo. Sí, comentaba que conseguir la ETG, lo que nos daría al municipio y a la torta de Conde, será un reconocimiento a nivel europeo, con lo que además nos permitiría que la torta estuviera presente en otros países, en otras ferias gastronómicas, con ese reconocimiento. Es decir, de alguna manera es ponerle el copyright a nivel europeo. Luego habría, dentro de la torta de Conde, como decía Juanfra, cada uno en su casa hace a su manera, entonces la ETG reglamentaría, regularía los ingredientes básicos y un poco el proceso básico. Pues receta básica de la torta de Conde es una masa escaldada, harina, escaldada con aceite hirviendo, que lleva zumo de naranja. Hay gente como nosotros que le echa almendra en la masa esa, almendra cruda, hay gente que no le echa almendra cruda. Y bueno, ahí andamos en esa pelea un poquillo, con esa masa se forma así, pero aquí no creo que se trate tanto de cebolla o sin cebolla. Creo que se trata más de que al final es un producto caro, la almendra es cara y entonces es un poco rebajar costes y tal. Pero bueno.